Bien, y mañana sábado 8 de mayo, Voce del Canal del Orgullo Nicaragüense transmitirá el séptimo rally de la esperanza para procurar la reunificación pacífica de la península coreana y el lanzamiento del Consejo de Expertos 2022. ¿Cuál será la temática de este rally de la esperanza? Eso nos responde a través de Skype, don Jorge Oliveira, director ejecutivo de la Federación de la Paz Universal en Nicaragua. Bienvenido, estimado, gracias por el tiempo que nos brinda esta hora. Hola. Hola, le escuchamos. Don Jorge, ¿nos escucha? Ahora sí escucho. Perfecto, la pregunta, don Jorge, es ¿cuál será la temática de este rally de la esperanza en un momento como este que se está viviendo a nivel mundial? Bienvenido. Ah, muchas gracias, buenas tardes, es un placer compartir con ustedes para una vez más anunciar el sexto rally de la esperanza, que ha sido una secuencia de rallies con grandes éxitos. Y obviamente que nuestro enfoque siempre está relacionado con la unificación de la península coreana y también la formación de un consejo de expertos que puedan contribuir a través de una intercomunicación para el desarrollo de la paz, que es lo que siempre anhelamos y soñamos. Don Jorge, ¿quiénes serán los participantes en este rally de la esperanza? Bueno, cada vez más estamos asombrados con la cantidad de líderes importantes que se han alineado a este tipo de actividades. Y tenemos el retorno del secretario general de las Naciones Unidas, el honorable Ba Ki-moon, tenemos el ex-presidente de los Estados Unidos, el secretario de Estado, también de Estados Unidos, y de la parte religiosa tenemos un importante pastor de la iglesia bautista. Y así tenemos una cantidad grandísima de personalidades de los más altos niveles que se están uniendo a esta iniciativa, entendiendo la importancia de que podamos opinar, participar, dialogar para construir un mundo de paz. Y ahora, combinando con esta formación de un consejo de expertos, que vamos a estar permanentemente unidos, trabajando, opinando, participando, para contribuir con el mejoramiento de la paz y de la situación caótica del mundo como se encuentra en el momento. Este año, señor Oliveira, se realizará el lanzamiento del Consejo de Expertos 2022. ¿En qué consiste o de qué se trata este lanzamiento de expertos? Se trata de crear una interconexión, una alianza entre estos expertos y líderes importantes que se congreguen, que participen, y crear ahí un fórum y una interacción entre ellos para motivarlos y inspirarlos y que estén más y más activos para resolverlos y solucionarlos los problemas principales que tenemos hoy en el mundo. Así que es una iniciativa muy importante, contando con las personalidades, expertos en diferentes áreas, para crear una fuerza que realmente haga efectiva esta paz que todos nosotros deseamos. Bueno, nos gustaría dejar este espacio para que usted pueda realizar la invitación a todo el público nicaragüense de unirse a este Rally de la Esperanza. Adelante. Bueno, a todos los nicaragüenses que nos escuchan en este momento, quisiera hacer énfasis de que, por favor, únanse a nosotros, participe de este grande evento, el sexto y exitoso evento que está unido más de un millón de personas y que será transmitido por el canal 14 el día de mañana, sábado a las 7 pm, de 7 a las 9 de la noche. Así que, por favor, reservem su tiempo y participen y vean lo maravilloso que va a ser esas personalidades ahí, aportando todos con temas sobre la paz, sobre el diálogo, sobre la superación de los graves problemas que tenemos en el mundo. Así que, por favor, no se los pierdan. Estén ahí de las 7 de la noche hasta las 9 del día de mañana, sábado. Y también pueden conectar el link llamado Peace Link, el link de la paz en inglés, y ahí también pueden acceder a través de internet. Muchísimas gracias por su tiempo, señor Oliveira, y por la invitación a este Rally de la Esperanza. Así hemos llegado a la recta final de una nueva edición, y usted en casa, recuerde que su invitación es el día de mañana a las 7 de la noche, solo por poste del canal del Orgullo Nicaragüense, el Rally de la Esperanza. Que tenga un excelente fin de semana. ¡Gracias!